Un pedacito de mundo sagrado, envuélveme en tu geografía Que en mis ojos desfilan tus sueños, y en mis venas todos tus pueblos Manto de esperanza viva en mi piel, bordo tus raíces, y mi cometa del cielo azul Un ave que canta, y una bandera baila Aquí estoy, con un canto nuevo, con la ilusión que me motiva Fuerza que nunca descansa, quiero verte, escucharte Hoy te abrazo en mi Perú, aquí estoy Con el alma libre, con tu historia que me inspira Esperanza que despierta, quiero verte, escucharte Ahora es tiempo de cantar Me gusta andarte y sentirte libre Tierra valerosa, donde nace el orgullo Siento tus corazones como tambores y sonrisas bajo el mismo sol Tengo para regar tus caminos, voces mestizas que quitan los miedos Y un puñado de flores e ilusiones que me inspiran Aquí estoy, con un canto nuevo, con la ilusión que me motiva Fuerza que nunca se cansa, quiero verte, escucharte Hoy te abrazo en mi Perú, aquí estoy Con el alma libre, con tu historia que me inspira Esperanza que despierta, quiero verte, escucharte Ahora es tiempo de cantar Envuélveme en tu geografía Que en mis ojos desfilan tus sueños Y en mis venas todos tus pueblos Manto de esperanza viva